Música Vamos a comenzar, si venimos todos más cerca porque somos pocos, tenemos una aula enorme Si vamos a hablar de, es un Ateneo en conjunto entre los consejos de hemodinamia y de cirugía cardíaca El objetivo es hacer varios Ateneos con varios consejos y discutir temas que en principio pueden ser controversiales pero que lo vamos a terminar resolviendo en un futuro de una forma sin lo que se llama hoy el Heart Team El Heart Team creo que es una transición a todas estas cuestiones La enfermedad coronaria y enfocada en enfermedad del tronco de la coronaria izquierda Una visión quirúrgica pura, una visión hemodinámica pura Después vamos a ver unos casos y después charlaremos entre todos, haremos preguntas Trataremos que en una hora, una hora y cuarto cumplamos con este objetivo Y bueno, va a hablar primero el doctor Guillermo Bacarino sobre la lesión del tronco de la coronaria izquierda Bueno, enfermedad de múltiples vasos, algo de experiencia personal y del equipo Y después va a hablar el doctor Leguizamón y después presentaremos los casos clínicos Bueno, primero buenas noches Gracias por la invitación y el esfuerzo que hace el Consejo de Cirugía Cardíaca Sobre todo Gustavo Bastianelli Es un esfuerzo personal muy importante y obviamente la gente que te acompaña Agradecerle a la presencia del doctor Leguizamón y los invitados que se han venido un día como hoy acá A escuchar un poco cuál es la postura quirúrgica, la postura un poco hemodinámica Y no es que vamos a resolver el problema o el dilema, pero nos vamos a hacer una idea bastante acabada Próximo Bien, entonces la idea sería Anda como Esto es Mostraremos un poco de la evidencia La evidencia sobre la enfermedad coronaria Rápidamente en qué situación estamos hoy ubicados con la enfermedad de tres vasos O múltiples vasos Y después nos vamos a dedicar a la evidencia actual sobre lesión de tronco de la izquierda Con los resultados de la angioplastia y de la cirugía Desde el punto de vista quirúrgico un poco comentarles Cuál es el pensamiento de mi grupo y un poco de la formación que he tenido De cómo debería ser la cirugía coronaria, la cirugía de reosclerización Y mostrar nuestros resultados Cuando hablamos de lesiones coronarias y lesión de tronco Por ahí hay que saber diferenciar Y no podemos poner todos los troncos en la misma bolsa Hay distintas lesiones de tronco No solamente los pacientes Pero desde la enfermedad coronaria y desde las características Angiográficas Todos los troncos no son iguales Y en base un poco a la Apuesta al día de cómo estamos con la enfermedad coronaria Me parece que en la enfermedad coronaria aguda No hay discusión de que el primer tratamiento es la angioplastia Y cuando hablamos de cirugía Perdón, de enfermedad coronaria crónica Angina crónica estable O angina inestable Que puede ser Que no es síndrome de Supra-ST La controversia es angioplastia o cirugía Y hay múltiples estudios No los vamos a ver a todos Los estudios hablan de Si son similares los resultados Si son de no inferioridad En cuanto a la angioplastia y la cirugía Pero rápidamente Tres o cuatro estudios grandes Perdón Acá tenemos el síntax Que la evolución de los resultados Fueron variando un año Tres años y cinco años Pero a cinco años Ustedes ven que pacientes no diabéticos o diabéticos La diferencia habla de que es beneficiosa la cirugía En este tipo de pacientes El freedom cuando hablamos de diabetes Bueno también hay idea de que a 30 días y al año Quizás no hay diferencia Lo importante me parece resaltar Que cuando hablamos de tratamientos de elección Los grupos tratantes Tanto de hemodinamia como cirugía Tienen que tener números cercanos a estos Demor y mortalidad a 30 días Realmente números muy bajos Porque si no la discusión es muy literaria Muy académica Pero en la práctica cada centro va a saber resolver las cosas De acuerdo a la factibilidad en cuanto a resultado Dijimos 12 meses que prácticamente no hay diferencia Y cuando hablamos a cinco años de la randomización En pacientes diabéticos Nuevamente vemos una ventaja Del tratamiento quirúrgico sobre la angioplastia Esto digamos que es a grandes rasgos Obviamente que después hay pequeñas subpoblaciones Y análisis más pequeños Que se pueden discutir y no es lo que vamos a charlar ahora Cuando hablamos de tronco Hasta el año 2012-2014 Un poco este metanálisis De casi 12 trabajos Resumen No son estudios importantes Aleatorios Pero bueno Este metanálisis resume un poco Que es la evidencia que se tenía hasta ese momento Que para muerte la angioplastia de tronco Independientemente si era proximal, distal Si había otros vasos concomitantes Realmente no estaba bien determinado O descripta como era la lesión de tronco No había diferencia significativa Entonces Eso es a cuanto a muerte Pero claro que al sumarle los procesos de reintervención En su mayoría estos estudios son al año Pre, combat, syntax, inicialmente y demás Cuando se suman Los procesos de reintervención El infarto o el stroke Obviamente que al año sí hay diferencia Pero diríamos que hasta el 2012-2013 Era la información que teníamos Y estábamos esperando otros estudios Así que nos vamos a detallar un poco Los resultados del syntax a 5 años El Excel y el Novel Un poco vamos a centrar la discusión O por lo menos la información bibliográfica De la cual disponemos en este momento Este trabajo del syntax Con los resultados a 5 años La conclusión que podemos determinar No se ve tan bien en la diapositiva Pero que los pacientes que tienen lesión de tronco Con un syntax de leve a moderado Digamos menor de 32 Pareciera que no hay diferencia En cuanto a la mortalidad a 5 años Quiere decir que sería lógico pensar Que un paciente con bajo syntax score En la angiografía Podría hacerse una angioplastia de tronco Ahora cuando el syntax score es mayor a 32-33 Claramente la población se divide Y los pacientes que tienen angioplastia No evolucionan tan bien Pero si vemos la letra chica del trabajo Que a veces es importante leer la letra chica Porque nos ilumina un poquito más Los mismos autores hablan de limitaciones De este trabajo Primero que el trabajo no fue diseñado Para análisis de tronco Fue un análisis diseñado Para múltiples vasos y tronco Al ser un análisis de subgrupo Del grupo primario de análisis Los resultados deben considerarse Como generadores de hipótesis O sea, no es un resultado de investigación Sino que ellos mismos creen Que puede ser una hipótesis a desarrollar Una hipótesis para investigar futuramente También dicen que estos resultados Pueden ser confundidos Por la heterogeneidad de la muestra O sea, como les decía Como no fue diseñado para lesión de tronco Sino que de los casi 2.000 pacientes 750 se randomizaron Supuestamente para lesión de tronco Así que aquí están quizás La debilidad del syntax trial Después apareció los resultados del Excel Tanto el Excel como el Noble Se presentaron en el TCT del año pasado A mí también me llama la atención Porque en los congresos de cirugía cardíaca No se presentan Ni en el europeo Ni en el americano Siempre lo presentamos O se presentan en los de hemodinamia Cosa que me parece correcta Son trabajos cooperativos En donde como ustedes ven Se englobaron pacientes De cintas core menor de 32 O sea, los cuales En el trabajo de cintas de 5 años Con ese subgrupo de análisis a 5 años Fue los que dio Que no había diferencia De este grupo Un tercio no se randomizó De los cuales la mayoría fueron en cirugía O sea que acá estamos Ya estamos viendo Que no todos los pacientes Pueden ser seleccionados Para cualquiera de los dos procedimientos No obstante ello Pudimos analizar Dos grupos de 950 pacientes Y el análisis fue De 1 a 5 años Las recomendaciones Que se daba Para el tratamiento Tanto de angioplasta Como cirugía Me parece que es importante Primero que los dos grupos Tendrían que tener Una revascularización completa Que si hay bifurcación del tronco Debería ser tratada preferentemente La angioplasta Debería ser guiada Por Aibus Que deberían tener Doble agregación antiparquetaria En el pretratamiento Y posteriormente al año Y que no estaba Recomendada la angiografía En el posangioplastia Y en cuanto a la cirugía También es interesante Esto que les voy a comentar Hay que ver si se cumplió Por eso lo pongo Que la cirugía Se haga con o sin bomba Y va a depender A discreción del operador Que la revascularización Tenía que ser completa Con vasos mayores a 1.5 Se recomienda fuertemente Que sea revascularizado Con conductos arteriales Que se utilice Ultrasonido epiaórtico En el caso de los clampeos O de la canulación Y también Si bien no es mandatorio Pero el uso de clopidogrel Debería ser recomendado altamente Estos son los centros Donde se enrolaron La lista de pacientes Que son lugares de primer nivel Y les quería comentar un poco Cuál fue el análisis angiográfico Como ustedes ven La mayoría de los pacientes Tenían lesión de tronco Con lesiones bifurcaciones O trifurcaciones Es algo que a los cirujanos Nos llama la atención Pero evidentemente Se puede angioplastear Una bifurcación Y una trifurcación Y estos son La posibilidad de tener Un vaso Dos vasos O tres vasos Además de la lesión de tronco O sea que es una enfermedad De pacientes Con enfermedad coronaria Compleja Sintax bajo de tronco Pero complejos Las características De la angioplastia No las voy a comentar Quizá el doctor La cirugía coronaria A mi me gustaría resaltar Que solamente el 30% Se hizo cirugía sin bomba Que hubo Clampeo de la aorta Obviamente Que la utilización Del ultrasonido epiaórtico Fue solamente del 13% Esto es una herramienta Que posibilita al cirujano Detectar donde hay placas En la aorta Tanto para canular O para hacer clampeo parcial Que está directamente relacionado Con la posibilidad De aparecer stroke Solamente un 13% Ecotransofágico Otra forma de encontrar Las placas Solamente un 42% Y cuando hablamos De qué tipo de cirugía Se le hizo Vemos que Conductos arteriales Se utilizaron Sí Mayormente En mamaria interna A la descendente anterior Pero si hablamos De conductos arteriales extras Como puede ser La mamaria derecha O la radial Entre estos dos conductos No alcanza el 30% O sea que En este estudio Se hicieron 30% sin bomba Y 30% con Conductos arteriales Cuando vemos Con qué medicación Se fueron de alta A los pacientes Es un poco Para analizar Quizás con la letra Chica Y quizás pueda tener Este impacto En el seguimiento A 5 años Ustedes saben Que la aspirina No está discutida Que cualquiera De los dos procedimientos Deben llevar aspirina En el post intervención Sin embargo Hoy en día Se sabe que El clopio Sobre todo En los pacientes Que si bien No están cursando Un infarto Pero están cursando Un cuadro inestable Tiene una fuerte indicación Con evidencia De que te utilicen Clopio De estatinas De estatinas Por ejemplo Si bien es alto 92% Es menor Que el de la angioplastia Son pequeños datos Que quizás Pueden influir En En cómo va a ser El seguimiento De estos pacientes No obstante ello No hubo diferencias A 3 años Estamos a 3 años No hubo diferencias Si bien acá Pareciera que se están Cruzando Las curvas En cuanto Al endpoint primario Que fue muerte Stroke E infarto Repito que esto es A 3 años Como limitación Los mismos autores Dicen que Es muy difícil De acuerdo Al enrolamiento Poder hacer Una investigación Doble ciego Obviamente Para este tipo De patología Que como la frecuencia De la mortalidad Es muy baja Es difícil también Poder tener Un resultado Que nos pueda orientar Y como le estaba comentando Que ellos Pareciera que Ven que la evidencia Podría ser Más significativa En cuanto a un resultado Que nos pueda orientar Cuando vamos a 5 años Pareciera que 3 años Son insuficientes Si hablamos de 5 años Tenemos el estudio Noble Que es Tiene características Similares Son muchos hospitales Lugares Algunos son conocidos Otros no son tan conocidos Y acá si Las diferencias A 5 años Fueron diferentes Marcadamente diferentes En cuanto a MACE Infarto Infarto Muerte Stroke O Reprocedimientos De Revascularización Así que En este estudio A diferencia De la anterior A priori Podemos decir Que a 5 años Si hay diferencia En cuanto Al endpoint primario Que es lo que más Nos interesa Cuando vemos Por separado El infarto Vemos que la cirugía Tiene menos infarto Que la cirugía Tiene menos Revascularización Posterior Y que la cirugía Tiene menos stroke Al principio Siempre con la cirugía Tenemos un poquito Más de stroke Pero después Pareciera que se mantiene Menos Distinto fue el resultado Del sintax El sintax A 3 años Tuvimos 4 y medio De stroke Con mucho stroke Perioperatorio Ese stroke Fue desde la randomización O sea que hubo stroke Desde antes De que se haga la cirugía También les quería comentar Que tipo de cirugía Se les hizo Porque vale la pena Porque uno Cuando después Tenga que decidir En el laboratorio De hemodinamia O en la cirugía En cada institución O hospital Hay que ver Que se le puede ofrecer Cirugía sin bomba En este grupo De pacientes Solamente el 15% Se hizo Bypass a la descendente anterior La mayoría Fue una mamaria Y cuando hablamos Nuevamente De mamaria irradial O mamaria Doble mamaria O mamaria irradial No llegamos Al 15% O sea que evidentemente Pareciera que no es El tratamiento Gold standard ¿Cuál sería El tratamiento Gold standard? Tuvimos la suerte De tenerlo A David Taggart En Argentina En el hospital Austral Y él me permitió Mostrarles Me facilitó Sus diapositivas Esta es la base De datos Del STS De la sociedad Americana Donde hay 876 mil pacientes Un poco para Ver la diferencia De sobrevida Y de mortalidad Que tienen los pacientes Que se operan Sin bomba Con respecto A con bomba No es randomizado Es observacional Esto si es Un review Sistemático Y metanálisis Donde sin bomba Pacientes con sin bomba 38 estudios Más de 100 mil pacientes La mortalidad Fue menor sin bomba Menos stroke Y menos complicaciones En el posoperatorio O sea Pareciera que La cirugía sin bomba Es mejor Estudios donde A favor de la cirugía Sin bomba Son mayores Que con bomba A largo plazo Y cuando vemos Las características De qué tipo De cirugía Hacemos Si clampeamos Si están con bomba Si paramos el corazón Si hacemos un bypass Clampeando la aorta Vemos toda la posibilidad Con bomba De producir stroke Y cuando hacemos Cirugía sin bomba Con conductos arteriales Donde no tocamos la aorta Realmente la posibilidad De producirse un stroke Es muy muy baja Por eso En estos estudios Que se presentan aquí 268 mil pacientes Ustedes ven Que la cirugía sin bomba Estadísticamente Da menos stroke Nuevamente 36 estudios validados Con los mismos resultados Que les estaba comentando Y después En cuanto a la cirugía Que ofrecemos Esta diapositiva Es muy vieja Es de Cleveland Clinic De Lytle Donde habla La superioridad De dos mamarias Con respecto A una mamaria Y es un trabajo Muy muy viejo Pero para ver Actualmente Cuando uno piensa Bueno doble mamaria Es una cirugía Más larga Tiene más complicaciones El paciente se muere más Por hemorragia Y demás No se ve muy claro Perdón Pero en este Estudio randomizado Justamente realizado Por David Taggart Ve que las complicaciones A 30 días Y al año Son exactamente iguales Puede haber un poco más De infección external Pero eso no repercute En la mortalidad O sea que si al año Podemos obtener una cirugía Con doble arteria mamaria Posiblemente el beneficio Como hemos de pensar Va a ser en el seguimiento Alejado Y sería una lástima No poder hacerlo Entonces Como concepto Pareciera que la Revolución completa Es lo mejor Que podemos ofrecer A los pacientes En lo posible Que sea sin Circulación extracorpórea Que no se clampee La aorta Y que tenga Conductos arteriales Quizás es la situación Ideal Rápidamente Nuestra experiencia En los últimos 5 años Se operaron 349 pacientes Consecutivos Cirugía coronaria De los cuales Están incluidos Surgencias Emergencias Y Y Electivos La cirugía coronaria En lo posible Sin bomba Y con conductos arteriales Después del caso clínico Ustedes lo van a ver La mortalidad Que tenemos en el hospital Global Es del 2% Pacientes electivos No hay mortalidad Y pacientes con lesión De tronco No tienen mortalidad También que es Una serie chica Entonces Que Después de lo que hemos visto Cabe definir Que hacemos con los pacientes Que tienen lesión de tronco O sea en geoplastia O cirugía Así que un poco Nos guiamos también Por las guías Las guías No son la biblia Pero nos ayudan La guía del 2014 Ustedes ven Cirugía En verde Es todo lo que se puede operar En clase 1 Un vaso Dos vasos Lesión de tronco Con cintas menor de 2 Lesión de tronco Con 22-23 Lesión de tronco Más de 32 Angioplastia Según esta guía Lesión de tronco Menor de 22 Pareciera ser Razonable Y si hablamos De la última guía O el último consenso Americano Que salió En el 2017 En verde Esta cirugía Prácticamente No hay ningún Espacio Ningún cuadradito En el cual Cirugía no tenga espacio Y es muy chica La letra Pero cuando vemos Lesión de tronco Acá ven Lesión de tronco Pareciera en amarillo Que es Moderadamente Recomendable No es apropiado Pero pareciera ser Recomendable Así que La discusión Está abierta Y me parece Que la definición No va a alcanzar Con lo que yo Les acabo de mostrar La discusión individual Es lo más importante Gracias A continuación El doctor Jorge Lillamón Jefe De cardiología Intervencionista De la clínica Basterrica Nos ofrecerá La visión Desde nuestra especialidad Desde el consejo De hemodinamia Agradecemos Su participación Doctor Bueno Muchas gracias Por esta Por esta oportunidad De estar con ustedes Compartiendo La discusión En el buen sentido De Este tema Que es el tratamiento Del tronco coronario izquierdo Digo en el buen sentido Porque Lo importante No es A ver En qué ángulo Nos tiramos de los pelos Sino en qué ángulo Podemos llegar a coincidir Y cercar Algunas conclusiones Que puedan ser aplicadas A la actividad cotidiana Que realmente dista bastante De lo que leemos En los trials Sobre todo En la angioplastia Que es una metodología Joven En el tratamiento En el tratamiento del tronco Coronario izquierdo De todas maneras Podemos decir Que en mayor o menor medida La angioplastia Desplazó parcialmente Y progresivamente A la cirugía En el tratamiento Del tronco coronario izquierdo Este es un centro De referencia Asiático Fíjense que son 2.618 pacientes Asistidos con cirugía Con angioplastia Tronco coronario izquierdo El primer periodo Fueron Stents sin drogas En el segundo Stents con droga Y en el tercero Stents con droga De segunda generación El avance De la angioplastia Hacia la cirugía Lo ubica Aproximadamente En más del 50% De indicaciones No actuales Porque esto es del año 2010 Las cifras actuales Son En este centro Me estoy refiriendo Aproximadamente 60 O 62 Parcientes Intervenidos Con angioplastia En todas las lesiones De tronco Salvo Los shock Cardiogénicos Lo segundo Y siempre refiriéndonos A la experiencia coreana Es que En los últimos 15 o 20 años La mortalidad De la práctica Del tronco Coronario izquierdo Se ha reducido De manera significativa Lo mismo que El endpoint de seguridad Que es muerte Infarto Y ACV Vemos un 2.8% En los últimos años Y la tasa De revascularización Que al año Es de aproximadamente 4% Si analizamos Los otros estudios Más Recientes Vemos que La cifra De reintervenciones Se ubica A los 3 4 5 años En un 5 O 6% Bastante Constante En todos los estudios ¿Por qué La mortalidad En cirugía No ha variado En este grupo? La respuesta No es que no haya mejorado La calidad De las intervenciones Lo que han empeorado Son los pacientes La calidad De los pacientes Quirúrgicos Porque obviamente El desplazamiento De la cirugía Merced a la angioplastia Hace que Y en eso estamos Todos de acuerdo Que cuanto más Enfermedad coronaria Difusa Asociada Asociada A la lesión De tronco Existe Más posibilidades De cirugía Y en eso creo Que coincidimos El Excel Trial Aporta Una cifra Tal vez Probable Seguramente No aplicable A Argentina Que de acuerdo Al screening De este estudio 62% De los pacientes Randomizados Y del registro Paralelo Podrían ser Intervenidos Con iguales Expectativas 62% Recalco esta cifra Porque coincide Con la experiencia Coreana ¿Cuál fue El gran avance De la angioplastia En el mundo Y en Argentina? Y es A lo que nos hemos Dedicado Desde la docencia Y desde la práctica A mejorar El tratamiento De las lesiones Distales Del tronco Coronario izquierdo Con uno O con dos Stents Cuando fuese Necesario Esa evolución Eliminó El tabú Del tratamiento De defilucación Del tronco Y nos llevó A otro terreno Que es Cuál es la patología Asociada Al tronco Que en realidad Es la limitación O la permisividad De angioplastia O de cirugía Según la complejidad De esas lesiones Asociadas Este es un ejemplo Simplemente Como Con una técnica Depurada Que nos costó Años Aprender Y no es solo Una técnica O una estrategia Son varias Podemos lograr Este resultado Con dos Stents Que impacta Favorablemente En el futuro De los pacientes Intervenidos Es muy importante Observar Y tal vez Esa es una conclusión Que debemos tener En mente Que hoy El análisis A uno y dos años De la evolución De tronco Con angioplastia O cirugía Prácticamente Son curvas Paralelas Lo que tenemos Que analizar Es cuál es La evolución Más allá Del segundo O del tercer año Y en eso Estoy absolutamente De acuerdo Sigamos con este Concepto Este es un paciente Validado Por la sociedad Europea De cardiología Y de cirugía Cardiovascular Como una práctica Con el mismo nivel De evidencia Que la cirugía Y es Lesión de tronco Compleja En este caso Más una lesión De coronaria derecha Severa Pero simple Y moderada De circunfleja Sin necesidad De tratamiento Con un síntax Score bajo Todos los estudios Por lo menos Hasta el noble Hasta llegar Al estudio noble Han mostrado Y esto es del síntax Que tronco aislado Y tronco más un vaso Tienen mejores resultados Me refiero a MACE Eventos combinados Incluyendo stroke Incluyendo revascularización O tronco más un vaso A uno Tres Y cinco años Si bien las diferencias No son significativas Favorecen En alguna medida La angioplastia Deberíamos hoy Post Excel y noble Post Publicación De ambos trials Cuestionamos La indicación Terapéutica De este paciente El que viene Este es un señor De 82 años Con isquemia inferior Crónica Tratado médicamente Que al hacerse O al extenderse La esquema Al territorio anterior Se le indicó Coronariografía Tiene una enfermedad Bastante difusa De la coronaria derecha Una estenosis De tronco Por lo menos Para nosotros Manejable De una manera Adecuada Correcta Y una lesión Bastante simple De descendente anterior El síntax Score Es de 29 puntos Esta es una angiografía Donde se ve Que el ostium De la circunfleja Está bastante respetado Si bien puede jugarnos Una sorpresa Durante la intervención Siempre debemos Estar preparados A usar Dos stents Si la circunfleja Que es realmente En quien podemos Debemos centrar la atención Durante las intervenciones De bifurcación La circunfleja A veces Se nos No tiene lesión inicial Y durante la intervención La lesión Se hace evidente Este paciente Nosotros En nuestra En nuestro Laboratorio Lo tratamos Con Angioplastia En dos tiempos Primero Recanalizamos La coronaria derecha Cuando estuvimos Absolutamente seguros De que la derecha Estaba perfecta Al día siguiente O dos días posteriores Hicimos tratamiento De tronco Este paciente Estaría incluido En el Excel trial Por syntax score Pero excluido En el Nobel Por oclusión crónica El noble El trial noble Es un trial De lesiones Simples Con malos resultados Y eso Nos obliga A leer El estudio Con mucho detenimiento Y a sacar Conclusiones Críticas Del estudio noble No porque Esté personalmente De un lado O del otro Sino porque Es la realidad Absoluta Luego lo vamos A ver Este es el resultado Del ejemplo Este paciente Lleva un año Aproximadamente De intervención Y realmente Está Clínicamente Asintomático Pero ¿Qué es Lo más Importante De los pacientes Con complejidad Baja O intermedia? Lo importante Es que Todos los registros Las experiencias Personales Muestran Que Los resultados A inmediato Mediato Y largo plazo Son más o menos Equivalentes ¿Qué mostró El sintax? El sintax Mostró Un resultado Bastante Preocupante Que es una Mortalidad Con cirugía En este Subgrupo De pacientes De 15 Versus 7.9 Con angioplastia Una diferencia Significativa Más eventos Cerebrales Isquémicos Una tasa De infartos Algo superior Con angioplastia Y Por supuesto Mayor Revascularización En los pacientes Sometidos A angioplastia Un concepto Que tiene que Quedar firme Que es que La frontera De indicación De la angioplastia Del tronco No está dada Por el tipo De enfermedad Del tronco En sí mismo Salvo excepciones Una trifurcación De esas De temer Sino por la complejidad Y extensión De las lesiones Coexistentes De los demás Vasos El aporte Del sintax 2 Que es Un score Que cada vez Aplicamos Con Mayor Confianza Diría yo Aporta Predictores Clínicos De importancia Y entre ellos La edad Del paciente Ante Un paciente De 80 años Como el que hemos visto Vamos a ser Más permisivos Que con un paciente De 45 años En lo que se refiere A intervenciones Con angioplastia Este es otro estudio Este es otro estudio Randomizado Que prácticamente No se menciona Habitualmente Porque no tuvo El poder estadístico Suficiente Son 600 pacientes Sin embargo También es una experiencia Coreana Pero multicéntrica Y en estos 600 pacientes Randomizados A 5 años La mortalidad De toda causa Fue prácticamente Equivalente Algo menor Con angioplastia Muerte Infarto Y stroke A 5 años También equivalente Al sumarle Revascularización Las curvas Se separaron En alguna medida Sin que esa diferencia Fuese significativa Esta es Su conclusión Este meta análisis No de registros Y estudios Personales De un solo centro Sino Es un meta análisis De 4 estudios Randomizados Pre Excel Pre Noble Lehmans Budriot y colaboradores Syntax Y pre Combat Trial Mostró A un año Una mortalidad Ligeramente menor Con angioplastia Infarto La misma Tasa De infartos Al año Más stroke Con cirugía Y Más Revascularización Con angioplastia Con igual Tasa De MACE Esto Es Diría yo La segunda Conclusión Al año A los dos años Por lo general Por lo menos En pacientes Con complejidad Moderada Tienen Resultados Bastante Bastante Parecidos El Excel Trial Que surge Como una Respuesta Necesaria A las hipótesis Planteadas Por el Syntax Trial Con mejor Stent Con un Stent Liberador De Verolimus Con utilización De Ibus Sin Estudios Innecesarios En la evolución De los pacientes Con más Experiencia De los operadores Fundamentalmente Es Creo yo Un Estudio Que debe ser El eje Actual De nuestras Observaciones Fueron Prácticamente 2000 Pacientes Randomizados Angioplastia O cirugía Y A pesar De Como se había Planteado El endpoint Primario 24% De los pacientes Tenían Complejidad Alta Y 40% De los pacientes Tenían Complejidad Intermedia Y 35% Complejidad Baja Lo que Delimita Una población Muy Desafiante No obstante El punto final Primario Fue el compuesto De muerte Stroke Infarto Tres años El secundario Ya van a aparecer Los resultados A 5 años Y también A 6 años Que están Programados De movida En este estudio Ahora tenemos Los resultados A 3 años El punto Compuesto Los puntos Secundarios Fueron muerte Stroke Infarto A 30 días Muerte Stroke Infarto Revascularización A 3 años Este es el endpoint Primario Que no difiere En una U otra Estrategia Y es un estudio De no inferioridad Como Prácticamente Todos estos estudios El seguimiento Realmente Fue Medio Fue A 3 años El noble Tiene un Kaplan Mayer A 5 años Pero el seguimiento Es a 3 años Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Siempre El punto Compuesto Que quiero llamar Este Que quiero llamar La atención Es la tasa De muerte Stroke Infarto A 30 días 4.9 Con ATC 7.9 Con cirugía No solo Tiene una P Significativa De no inferioridad Sino una P Significativa De superioridad Y si Sumamos Revascularización A muerte Infarto Y stroke La diferencia No es significativa Para O mejor dicho Es significativa Para no inferioridad La mortalidad Del Excel Ya la hemos Mencionado La tasa De stroke Fue 2.3 Y 2.9 Prácticamente igual En ambos brazos A 3 años La oclusión Por trombosis Por trombosis De Stench Fue 0.7% Versus 5.4 La obstrucción De graft Obstrucción Sintomática De graft No hubo Reestudio Porque si Y este es un aspecto En el que quiero llamar La atención Que son los eventos Mayores adversos A 30 días Y que creo yo Son inevitables Con la cirugía Fundamentalmente 8.1 con angioplastia 23% Con cirugía Me estoy refiriendo No solo a infarto 3.9 Versus 6.2 Sangrado Arritmias Insuficiencia renal Licencia external Infección Intubación prolongada Etcétera Tengamos en cuenta Que los operadores Con mayor experiencia Trabajaron En este trial Los operadores Del syntax Que el DES Fue el que había mencionado Que se consideró Las intervenciones En dos tiempos Y eso es Lo que a mí Me seduce De la El tratamiento Del tronco Con uno O dos Vasos Combinados En cuanto al Noble trial Al trial Noble O noble trial No sé si es tan noble Para nosotros no Por lo menos Son 1200 pacientes Los criterios De inclusión Y esto es muy importante Verlos desde el punto De vista Anatómico Excluyeron Bifurcaciones Oclusiones Calcificaciones Estortuosidad Lesiones Largas De De A Circunfleja O derecha No de tronco El 80% Fueron tronco Distal Pero Las lesiones Asociadas Fueron muy simples El 87% De las angioplastias Fueron tronco Aislado O tronco Más un vaso Los resultados De syntax Que mostré Antes Sin embargo Los resultados De este Trial Son desfavorables Para la angioplastia Y no creo Que los operadores Hayan sido Médicos Con poca práctica ¿Por qué? Porque tuvieron Unos resultados Primarios Excelentes Creo que la mortalidad A 30 días Fue 0,3% Con angioplastia Lo que sí creo Es que el stent Fue absolutamente Inapropiado Para el tratamiento De bifurcación Fundamentalmente Lo cierto Es que la tasa De meis Fue 29 Versus 19 A favor de la cirugía La mortalidad Si bien no significativa Fue 12 Versus 9% Hubo más infartos Pero ojo Esto es metodológico No se consideraron Los infartos Periprocedimientos Que son precisamente Aquellos Que son más frecuentes Con cirugía La tasa de stroke De manera inexplicable Y ellos mismos Los investigadores Así lo describen Inexplicablemente Tuvo una tendencia A ser mayor Con angioplastia La revascularización 6% más Con angioplastia Que con cirugía ¿Por qué decimos Que es un trial Con limitaciones? Primero porque Modificó dos veces El endpoint primario Este estudio Fue un estudio Diseñado A dos años Cuando los investigadores Observaron que a dos años No iba a dar nada Exprimieron el estudio De manera tal Que lo rediseñaron A cinco años Cuando a cinco años Vieron que no era necesario Llegar a los cinco años Y que con tres alcanzaba Bajaron a cinco años Eso No lo estoy Tergiversando Es lo que Está escrito En todos Los editoriales Lo más importante Creo yo Es que se utilizó Un stand De inferior performance Que también Está demostrado Con acero Y extract De 112 micras En nuestra experiencia Es un stand Que no lo usamos Porque produce Intrusión de placa Fundamentalmente En las bifurcaciones Y lo que les decía antes No fueron incluidos En el endpoint primario Infartos Periprocedimientos Sin embargo En el último Metanálisis A cinco Y tres años En los Incluyendo Precomba Syntax Noble Y Excel Fíjense ustedes Que los puntos De seguridad Fueron comparables Todas las causas De muerte Fueron 7 Versus 7 Infarto 6 Versus 4 Con 8 Stroke 2 Versus 2 Revascularización 14.2 Versus 8 Con 3 Ese 6% Histórico Diría yo Por lo menos Histórico En estos últimos años Post Syntax Que hacen que Brangual En uno de sus Editoriales Y podemos decir Que Brangual No es parte Interesada Ni para cirugía Ni para angioplastia Por eso es que tomé Esta frase Dice La mayoría De los pacientes Con estenosis De tronco No protegido Que fue una condición Muy seria Amenazadora De la vida Y discapacitante En mi ejercicio Profesional Temprano Ahora pueden ser Tratados igualmente Por dos estrategias De revascularización Y esto es muy Importante Y muy Autocrítico Si es llevada A capo Por equipos Con experiencia Como aquellos Que participaron En el Excel Trae Yo realmente Pienso Que en Argentina Debemos ser Muy cuidadosos Pues la dispersión De formación De los distintos Centros Y de condiciones Para llevar adelante Angioplastia de tronco Difiere Significativamente Y no siempre Por razones médicas Muchas veces Por razones económicas Gracias Bueno Muchas gracias Doctor Bueno Pasamos a los casos Clínicos Si, si Bueno Muchas gracias Mi nombre es Christian Soy Fijano De la Australia Bueno La idea Un poco Es mostrar Cortitos Dos o tres casos Clínicos Y más que La introducción Clínica De cada paciente Es Ver la geoplastia Abocar La visión Del tronco Y ver A ver Qué opinas De los casos De la discusión Final Doctor 59 años Masculino Que consulta Por disnea Clase funcional 2 Y una Angina Clase funcional 2 Refería Dolor precordial Típico A las 5 cuadras De caminar Antecedente De ser hipertenso Diabético De reciente comienzo Dislipémico Era sedentario Y tenía un Alto grado de estrés Era cirujano general En un hospital De la zona norte Esta es la radiografía De tórax De ingreso Si bien No es una Teleradiografía Del paciente La radiografía De la paciente Acostado Parece un ensanchamiento Del mediastino Pero No buscamos Patología ahí Este es el Electrocardiograma De ingreso Sin particularidades A comentar Traía O se hizo El estudio En el ingreso Del hospital Con buena función Sistólica Una función De inyección Del 72% Con una hipoquinesia Septal medial Infero basal Y del septum Posterior y basal Los espesores Paristales Estaban aumentados La aurícula izquierda Dilatada En forma leve Cabidades derechas Normales La orta normal El resto Sin particularidades Tenía un Espectardíaco Con moderada Isquemia inferior De base Apex Y leve Inferoceptal Medial Inducible A una mediana Carga Y un monte Isquémico Evaluado Del 8% Con una ergometría Insuficiente Por agotamiento muscular Se pide El cateterismo Del paciente Ustedes Vayan Yo voy pasando Si quieren volverme Avisan Coronaria derecha Lesiones difusas Desde una lesión Hostial Hasta una lesión En tercio medio Hasta una lesión Hostial En la descendente Posterior Acá tenemos Otra proyección De la coronaria Derecha Que podemos Desplegar un poco Más La postero Y la DP Vamos a la coronaria Izquierda Ya empezamos A ver Una lesión De tronco Con una Múltiples lesiones En tándem De la descendente Anterior Acá podemos Ver claramente Una lesión Del tronco distal En bifurcación Una lesión Larga En lo que es El tercio Proximal De la descendente Anterior Lesión propia De la circunfleja En uno De los ramos Acá desplegada De la descendente Anterior Vemos 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 Diagonal Grande Con una lesión Comprometida Dentro de la lesión Proximal De la descendente Anterior Con una lesión En tándem En tercio medio De la descendente Anterior Y otras Dos lesiones Más En lo que es La unión Del tercio Medio Con el tercio Distal Bueno un poco Lo mismo De las lesiones 34 de sintax Dentro de lo que es La evaluación Se decide cirugía De este paciente Después vamos a discutir Un poco cada caso Se hizo Cirugía Sin bomba La utilización De conductos Mamarios Con la mamaria Izquierda Y la derecha Esqueletizada El paciente Se le hizo Una anatomosis En tándem De DA Y DEA O sea DEA DEA Se hizo La revisación De la rama Diagonal O la primer Rama alta La circunfleja Y la descendente Posterior DEA DEA Primer ramo Lo está marcando Con la pinza Circunfleja Y descendente Posterior Con la coronaria Derecha Si pasamos Al segundo caso Rápidamente Es más cortito Pero me pareció Interesante Ver las diferencias Entre las dos Las dos Angiografías Y como En la práctica Diaria Nos encontramos Con lesiones De tronco Con distintas Síntax Y distintas Y tanta similitud Para tomar conductas Este paciente Era más joven 47 años Refería Angina progresiva De clase 2 A clase 3 En los últimos 6 meses Tabaquista La cámara gamma Que traía el paciente De afuera del hospital No mostraba isquemia A pesar de que El informe decía Que era suficiente Y el cardiólogo De cabecera del paciente Si bien El paciente Continúa con síntomas A pesar de la cámara gamma Sin isquemia Le solicita un ecoestrés En donde Presenta un infradesnivel Del ST En cara anterior Al máximo esfuerzo Con una descripción Como isquemia En territorio De la descendente anterior Fracción de eyección Conservada El paciente Tiene una lesión Para nosotros Considerada De moderada A moderada A severa En talcio medio El resto De la coronaria derecha No nos parece Con lesión Una circunfleja De fino calibre Acá está el tronco desplegado Lesión de tronco distal En una trifurcación Creemos que tiene lesión propia De ostium de A Ostium de circunfleja Y de ramo intermedio O sea que Lo consideramos Como una trifurcación En un tronco Que tiene un calibre Aceptable Con una circunfleja Distalmente chica El resto De los vasos Al nivel propio En la descenda anterior No presentaba Otra lesión significativa El paciente Se discutió Obviamente Estos dos casos Y muchos casos De tronco distal Se discuten En el hard team Entre los hemodinamistas Y los cirujanos Y los cardiólogos clínicos Acá está bien Hecho el zoom En el tronco Bueno Una de las preguntas Que nosotros En la charla del hard team Con este paciente En la discusión Era cómo hacíamos Para A nivel angioplastia Poder Resolver Tanto el ramo intermedio Como el ostium de la DA Como el ostium de la circunfleja Sin comprometer Ninguno de los tres vasos Bueno Acá hay una Opción más Para ver la derecha Diecinueve de Sintax Se decidió cirugía Después de la discusión El paciente Se hizo una mamaria A la DA Doble mamaria Esqueletizada Sin bomba Nuevamente La misma técnica Se hizo Una mamaria A la DA La circunfleja Y la descendente posterior Bueno Muchas gracias Ahora presentamos otro caso Y después Con los panelistas Que está Mariano El doctor Miliaro Vamos a ver La opinión De estos casos Y algún comentario Y alguna pregunta De los que están En el auditorio Si es que Podemos presentar El caso ¿Qué tal? Soy Pablo Biondini Cirujano Cardiovascular Bueno Presento un caso clínico De un paciente De 56 años De edad Masculino Diabético tipo 2 Dislipémico Extabaquista También con un trabajo Bastante estresado Y con bastante Carga de estrés Y se ha frenetomizado Bilateralmente En el 2010 Hizo una prueba En PEC Que dio positivo Con un infracet Y un AVR E infracelateral En el 2017 Ingresó Con un síndrome Con un horario Sin superCT Sin cambios agudos En el eléctrico Y vio marcadores Negativos por 3 Se interpretó El cuadro Como una angina inestable Y se realiza La CSG Que donde se ve Las lesiones La coronaria derecha La coronaria El tronco Que se ve acá abajo Con una lesión ulcerada Proximal Y propia Del descendente anterior Y la circunfleja Con buena función Ahí se ve la buena función Se decide realizar La cirugía Que consta De la Estrenotomía media Con obtención De mamaria Izquierda Y derecha Esqueletizadas Se realiza La mamaria derecha Se utiliza la mamaria derecha Como injerto libre Se la secciona Aproximalmente Se hace una anastomosis Entre la mamaria derecha Y la mamaria izquierda Y se anastomosa La mamaria izquierda A la decente anterior Con un yante 1.75 Y se hace una Mamario Dea Mamario dea De vuelta ¿Se entiende? Se saltea una lesión La La rama La mamaria izquierda La derecha Se anastomosa A la circunfleja Esta es una foto Donde se puede ver ¿Cuál es el? Donde se puede ver Esto vendría a ser La cabeza del paciente Esto de los pies Esta es la mamaria izquierda Y esta es la mamaria derecha Acá está la anastomosis Acá está la misma imagen Mostrando las dos Y esto es la posición En la cual queda La mamaria izquierda Anastomosada Dos veces Que después se ve Y la mamaria derecha Que va hacia Entre las dos anastomosis Y la circunfleja Hecha con la mamaria derecha Que no se llegaba No se robasculariza La coronaria derecha Tenía finos lechos Como se vio En la La CSG Pudiendo ser pasible De angioplastía Bueno Gracias por las presentaciones Y le voy a dar al doctor Guillermo Miliaro Para que Haga algún comentario Y si Una opinión diferente Bueno En primer lugar Felicitar a los dos Expositores Creo que fueron Realmente dos charlas Sumamente interesantes Y muy valiosas En relación a los casos Al Primer caso La verdad que me pareció Que tenía mal lecho De estar la descendente anterior Yo realmente Me hubiera asustado eso A lo mejor me hubiera impulsado A hacer algo Con la hemodinamia Considerando que no tenía Buen lecho En la arteria descendente anterior Y que la cirugía No me iba A dar Demasiada ventaja En ese aspecto Así que lo felicito Como lo resolvieron En el último caso En el último caso Por lo menos Por lo que era el tronco Parecía que era un caso Que era bastante favorable A ser intervenido Por angioplastia No tenía Si bien tenía lesión Hostial O la placa ulcerada Proximal Y lesión En el osteo De la DEA No tenía compromiso A la circunfleja Así que técnicamente Eso se puede resolver Con una técnica De un solo stent En principio Y Sin Digamos Con un score De cintas bajos Creo que podía haber sido Una buena alternativa También de tratamiento No tengo en la cabeza Ahora las imágenes De la coronaria derecha Si tenía En tercio En tercio medio Creo que también Se podía haber Tratado con angioplastia O sea que se podía haber Revascularizado Completamente con angioplastia Igual está bien Plantear un procedimiento Híbrido Como una Como una alternativa También es una cosa buena Nada más En relación al caso De la trifurcación También lo podemos Resolver Se pueden trabajar Con tres guías No podemos colocar Tres stents Solo hasta dos Por ahora Pero bueno Siempre podemos Rebuscarnos Para tratar En este caso Creo que Por el desarrollo Anatómico que tenía Había que jerarquizar La descendente anterior De la circunfleja Y el Ramos Eventualmente Se puede tratar Con lo que llamamos Con un estén provisional Que es tratarlo Eventualmente Solamente con Con balón Y no colocar estén Y a lo mejor Haber trabajado Con una técnica De dos estén En la descendente anterior Y en la circunfleja No obstante La opción quirúrgica También fue excelente Y quizás hubiera sido La primera También Muchas gracias Mariano Algún comentario Y después Hernán Sí, gracias Yo soy Mariano Granci Soy cirujano Trabajo en el Instituto Bordevascular De Buenos Aires Y trabajé con Guillermo Por lo menos 15 años Y con Cristian Otros tantos No tantos Pero bastantes Así que nos conocemos Hace mucho Con Guillermo Hasta el año pasado Dos o tres cosas Creo que Esta discusión De tronco Cirugía versus Angioplastia Es de todos los días Y cada vez más Y no descubro nada Con eso Me parece muy importante Discutir esto en equipo La diferencia Que existe En la discusión Enfrentada por el cirujano Y por el hemodinamista Cuando no se hace La discusión Es que el hemodinamista Tiene el paciente En la sala Y el cirujano Lo tiene en el consultorio Entonces ahí hay una primer diferencia Ya que estamos Le hacemos angioplastia Eso me parece que es peligroso Y que es muy importante Aunque esté en la sala Hacer una especie De mini reunión O de mini discusión Siempre puede haber Un cirujano disponible Y un cardiólogo clínico Que esté en el medio Disponible Como para elegir Lo mejor para el paciente Creo sin duda Que las lesiones De sintax bajo Se pueden tratar Con angioplastia Sin ningún inconveniente Creo sin duda Que la lesión De sintax alto Deben tratarse Por cirugía Por supuesto Que los pacientes diabéticos También creo Que deben tratarse Por cirugía Y las lesiones De sintax intermedio Me parece que son Las más discutibles Con respecto A la presentación A los estudios Randomizados Y demás Siempre estamos Comparando El último stent Con la primer cirugía La primer cirugía Es mamaria y vena Desde el año 67 Que Favaloro Desarrolló El bypass Hasta ahora Ha cambiado Poca cosa O han cambiado En pocos lugares Algunas cosas Recién en el hospital Austral Acaban de mostrar Que hacen cirugía Sin bomba Y via arterial Múltiple Nosotros hacemos Lo mismo Y pensamos Que esa es la cirugía Que debe compararse Contra el mejor stent El que quieran Porque creo Creo que esa cirugía Es claramente superior Al mejor stent Al que quieran Y que los resultados A largo plazo No a dos años Ni tres Que eso es Intermedio plazo Si quieren Y si no es corto Para la cirugía Es corto Creo que a largo plazo Los resultados De la cirugía Van a ser Mucho mejores Que los resultados De la angioplastia Con respecto al sintax Un estudio De las causas De muerte A cinco años Mostró Publicado en Jack El año pasado Mostró Que la muerte Por infarto Luego de angioplastia Fue del 30% La muerte Por infarto Luego de cirugía A cinco años Fue de 4% Quiere decir Que la angioplastia Aumenta ¿Cuánto? Ocho veces El riesgo De muerte Por infarto Al seguimiento Así que cuidado Cuando hablemos Con los pacientes Digámosle toda la verdad Usted se puede hacer Angioplastia Angioplastia Es menos invasiva Se va a ir a la casa El otro día Pero tiene Por lo menos Ocho veces Más posibilidades De morirse Por infarto Que si se opera Y creo yo Que si se opera Sin bomba Y con conductos Arteriales múltiples Se equipara el stroke Se equipara el infarto Se va más rápido A la casa Entonces Las ventajas De la cirugía Son todavía mayores Y por último Para no aburrirlos Me preocupa esto De diseñar estudios De no inferioridad Que es esto De no inferioridad O es mejor O es peor Que es esto Que no es inferior Me parece que la respuesta A eso Es una Elucubración estadística Auspiciada Por la industria Que Por eso Es que los resultados De estos estudios Se muestran En los Congresos De hemodinamia Y no tanto De cirugía Porque justamente La industria Tiene mucho más Peso en esto Y tiene interés En desarrollar Estens nuevos Y demás Por último Repito Creo que la cirugía Es mejor Que la angioplastia Para lesiones De síntax alto Y sobre todo Si se hace Cirugía Sin circulación Extracorpórea Y arterial Múltiple Sí Yo soy Hernán Del Percio Trabajamos en el Güemes Con el grupo Nuestro La verdad Que las charlas Fueron Fueron Excelentes Sabemos La calidad De los dos Operadores Que dieron Las charlas Que son Referentes En cada cosa Cuando Nosotros Nos tocan Estos pacientes Los planteamos Siempre En un jardín Como Como lo Describieron La verdad Que Lo tratamos Con el Talle Y el Traje A medida Para cada Para cada Paciente Creo que Eso es Sumamente Importante Siempre Bueno De acuerdo A los Casos Presentados La verdad Que Eran Casos Que para Mí Son claramente Quirúrgicos Como cirujano Pienso que Las lesiones De tronco Con múltiples Lesiones De vaso Como se presentó Son claramente Quirúrgicos Y creo Que La cirugía Como decía El doctor Brancic Mantiene Una ventaja Clara Sobre esto Una pregunta Sobre el primer Caso Y el Lecho Distal De la Descendente Anterior ¿Pudieron ver La permeabilidad? ¿Pudieron ver Algo de eso? La permeabilidad Me preguntás En el Interoperatorio Digamos En el Catedrismo Si uno ve El hecho De tercio Medio A distal Parecía Como que Directamente Íbamos a Encontrarnos Con toda Artería Absolutamente Obstruida No era Así Había una Lesión Que Ha sido Una obstrucción Que no Permitía Pasar El Contraste Si bien Digamos Se veían Múltiples Placas A lo largo De toda La Descendente Anterior Por eso Tuvimos Que hacer De ADA La verdad Que no No fue Tan Complejo Como lo Veíamos En el Catedrismo Y después Otra De las Dudas Que se había Planteado En la Discusión Con el Hemodinamista Aclarando Un poco También Lo que había Dicho El doctor Leizamón Sobre La Perdón El doctor Sobre La Descendente Anterior El Hemodinamista Nos había Planteado Que íbamos Cómo íbamos A poder Resolver Todo El Tercio Proximal Teniendo Lesiones En tantas Partes De la Descendente Anterior Y nosotros Siempre Pudiendo Resolver El Bypass A Distal O Tercio Medio Por suerte Encontramos Esa Diagonal Arriba Que tenía Buen Calibre Lo Encontramos No es Fácil Esa Diagonal Encontrarla A Distal Donde Nosotros Estamos Quirúgicamente Y Pudimos Revascularizar Bueno Y después El resto Ya habían visto Ustedes La película Doctor Leguizamón Sí Dos Dos Cosas Aquí Hay Muchas Opiniones Quirúrgicas Y las Las Comprendo Las entiendo Evidentemente Nosotros Los Cardiólogos Intervencionistas Estamos Avanzando Sobre un Terreno De manera Lenta De un Terreno Consolidado Y Suficientemente Probado Y No Estamos Cuestionando La Cirugía Sino Oponiendo De manera Progresiva Intervenciones De otra Manera Percutáneas Con las Ventajas Que Enumerado Dos Cosas Si Vamos Del Último Caso Al Primero Yo diría Que El Tercer Caso Por lo Menos En base A registros Experiencias Personales Trallas Randomizados 5.000 Pacientes Metanálisis Etcétera Etcétera Es un Subgrupo De pacientes Que se benefician Con una buena técnica De tratamiento De tronco Descendente Anterior Sin necesidad De utilizar Un Segundo Stent Complementando Un Stent Largo Con un Stent Menos Largo Con una Muy buena Técnica Con Ibus Para optimizar Los resultados Tal vez Sin necesidad De la aplicación De otro Stent Tenía Tenía una Lesión De coronaria Derecha Que nosotros En nuestra Experiencia Cuando tenemos Coronaria Derecha Y tronco Por lo General Lo que Hacemos Es el Tratamiento En un Tiempo De la Coronaria Derecha Porque es Una Generadora De colaterales Y nos Permite Trabajar Tal vez Con mayor Seguridad En Descendente Anterior Con respecto Al Segundo Caso Que creo Que es El Jamón Del Medio Pues En el Primero Estoy Totalmente De acuerdo Que Se puede Operar Pero se puede Operar Si los Cirujanos Tienen La Destreza Y la Experiencia Que ustedes Demostraron En ese Caso Pues Esa Descendente Anterior Es Realmente Una Descendente Anterior Muy Desafiante La La situación Intermedia Es Precisamente Lo que Hablábamos Al comienzo Si nosotros No tenemos Formación Y Experiencia A veces De la Mano De Proctor O Concurriendo A centros Con Con mejor Formación Que la Nuestra Para el Manejo De Bifurcaciones Verdaderas Que es Esta Situación Si no Tenemos Por lo Menos Una Experiencia De 100 Pacientes Con Tratamiento De Estas Características No Estamos En Condiciones Técnicas Y Estratégicas De Intervenir Ese Paciente Personalmente Considero Que Nuestro Grupo Y Cuando Me Refiero A Nuestro Grupo Estoy Hablando No Solamente Del Trabajo Personal Sino Fundamentalmente El Trabajo De Apoyo Y El Trabajo De Apoyo Clínico Después De La Intervención En Si No Deja De Ser Una Intervención De Bifurcación Rutinaria Dentro De Lo Que Son Pacientes Con Sintax Score Bajos Bajos O Intermedios Pero Otro Elemento Fundamental Y General Que Hay Que Tener En Cuenta Es No Ponernos De Acuerdo Cirujanos Y Cardiólogos Intervencionistas Porque Creo Que No Nos Vamos A Poner De Acuerdo Nunca Porque Estamos Convencidos De Lo Los Resultados Quirúrgicos Y De Los Resultados Nuestros Con Angioplastia De Esa Manera Se Se Conforma La Toma De Decisiones No Hay Que Tomar Decisiones Porque Lo Mencionaron Recién Ya Que Estamos En La Sala Le Hacemos Un Angioplastia La Verdad Es Que Construcción De Tronco Si Es Más O Menos Compleja Y Si Las Expectativas Son Cirugía O Angioplastia Consultar Con Los Cardiólogos Analizar Con Los Cirujanos Tomar Una Decisión En Conjunto Y En Un Segundo Tiempo Ir A Cirugía O Angioplastia Eso Me Parece Muy Sano Y Lo Tercero Es Que No Tenemos Que Guiarnos Solamente Por La Anatomía El Sintax Score 2 Por Ejemplo Que Es Un Score Que Suma Factores Clínicos Importantes Simplemente Teniendo En Cuenta Edad Fracción De Inyección Y Creatinina Del Paciente O Función Renal Puede Inclinar La Balanza En Aquellos Dados En Que Existen Pacientes En Que Existen Dudas Hacia Un Lado O Hacia El Otro La Edad A Mayor Edad Ante La Duda Por Cardiología Intervencionista O Angioplastia Menor Edad Con Expectativas Amplias De Sobrevida 45 50 55 Años Por Lo General La Inversa Son Pacientes Donde Los Más Simples Van Angioplastia Y Los Más Complejos Van A Cirugía Es Toda Una Elaboración Que Creo Que Debemos Hacer Fundamentalmente En Argentina De Aquí En Más Estoy de acuerdo Con La Gizamón En El Sentido De Que En El Hospital No Los Pacientes Que Entran En Consultorio De Cirugía Salvo Que Yo Piense Que Lo Tenga Que Ver Un Hemodinamista Si no Lo Pero Realmente Todos Los Cirujanos Hacemos Lo Mismo Y El Hemodinamista También Cuando Le Refiere Un Paciente Charla Previamente Con El Cardiólogo Derivador El Problema Se Suscita Con Los Síndromes Coronarios Agudos O El Paciente Que Ingresa Por Unidad Coronaria Por Suerte En El Hospital Siempre Tenemos El Policía Que Es El Cardiólogo Hay Tres Cardiólogos Más 50 Digo Más 50 Años Que Tienen Ese Aplomo Como Para Poder Parar Un Poco La Discusión Que A veces Se pone Un Poquito Agarrida Porque Cada Cual Defiende Su Postura Yo Puedo Yo Puedo También Así Que No Siempre Se Puede Pero Es Lo Ideal El Heart Team Me Suena Muy Lindo Pero No Siempre Es Posible Pero Me Parece Que Hay Que Tratar De Trabajar En Eso Bueno Gracias Doctor Bacarino Doctor Levisamón Por Las Charlas Que Estuvieron Muy Buenas Creo Que Sirvió Hay Gente Conectada También No Si Hay Alguna Pregunta Pero Estaríamos Y A Los Panelistas Obviamente Doctor Del Percio Cristian Y Nancho Que Presentaron Los Casos Doctor Del Forte Que Va Hacer Un Comentario O Pregunta No No Una Pregunta Ya Más Para Cirujanos Viendo La Complejidad De Los Lechos Que Cada Vez Se Ven Con Más Frecuencia Y Estos Tandem Que Hacen Si Existen Algún Lugar Para La Endarterectomía Hoy Día Que Opinan Al Respecto En Que Casos Podría Funcionar O Directamente Es Una Solución Perimida Las Endarterectomías Te estoy Hablando Cuando Era Residente Tenía 15 20% De Infarto 10% De Mortalidad En El Líquida Nunca Lo Hicimos No Lo Aprendimos Yo No Lo Desarrollo No Lo Hago No Tengo Experiencia Y La Verdad Que Las Publicaciones Actuales No Hablan De Endarterectomía Así Que No No Se Si Hay Un Espacio Para Endarterectomía Bueno Yo Me Formé Con 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 El Doctor Bullón Así Que De Eso La Verdad Que Nos Enseñó Su Experiencia Con Nulo 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 Tal Tal Vez En Ese Caso Hubiésemos Hecho Una Andarterectomía Pero Como Única Opción Si No Encontrábamos Un Lecho Un Lugar Donde Descargar El Puente Si Encontramos Un Mínimo Lugar Donde Descargar El Puente Se Obviamente Va Ahí Si Al Abrir La Arteria Nos Encontrábamos Con Un Cordón Yo Creo Que En Ese Caso Ustedes También Hubieran Pensado En Eso O No Bueno Yo Menos Porque Soy Más Joven Todavía Pero Yo No He Visto Ni Tengo Experiencia En Anterectomía Por Lo Menos En Los Últimos Años Lo Mismo Que Dijo Bacarino Yo Me Formé Con Ellos Así Que No Se Que Grupos En Este Momento Más Que Bueno Que Vos Que Estás Quien Queda De Cirujano Jóven Creo Que No De Haber Nadie En Argentina Que Aprendió A hacer Anterectomía Bueno Nosotros Hicimos En Algún Momento Si Hemos Hecho Creo Que Queda Un Lugar Para Algún Paciente Que Viendo Primero Seleccionar Arterias Que Estén Tapadas No Arterias Que Tengan Lesiones Severas Porque En Esos Pacientes Vemos Infartos Y Vimos Infartos Y Se Tapan Mucho Creo Que En El Que La Arteria Está Totalmente Tapada No Vimos El Lecho Y Fuimos Igual A Hacer Una Cirugía Y Estamos Convencidos Que Sin 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 Bomba Es Muy Complejo Es Paciente A veces Hoy La cirugía Nosotros La estamos Inclinando A todas Sin Circulación Extracorpórea Y La verdad Hace mucho Que No 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 Hacemos Bueno Bueno Les agradecemos A todos La participación Creo Que De los Ateneos Conjuntos Sale Una Buena Un Buen Tema Una Buena Charla Así que Esperemos Compartir Mucho Más Con El Consejo De Cirugía Les agradecemos A los Hemoinamistas Desde nuestro Consejo A los Cirujanos Y Nos vemos Muy pronto